Bueno, vamos a hablar de estas emociones que a veces nos invaden y uno dice, Dios mío, ¿qué hago con ellas? En mi caso somatizo directamente por el estómago. Cuando incluso hago o procuro adentro de ese ejercicio personal de evolución, de desarrollo, pues en el manejo de los hechos, en mi interpretación de los hechos, incluso mi respuesta física, orgánica, mental y emocional, pues procuro hacer mucho uso de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, saber cuándo algo me está molestando y el autocontrol dentro de esa emoción, que en mi caso a veces la controlo hacia afuera, pero termino somatizando en el estómago directamente. Me pasó ayer y bueno, quienes están al tanto, yo ayer hice una entrevista justamente por todo este tema de corrupción y de la industria petrolera y sin duda, bueno, en ese manejo de mis emociones que estaban ahí presentes, desde el dolor, la tristeza, la rabia, la impotencia, pues terminé fue con un dolor de estómago gigante porque me logré controlar hacia afuera. Pero ahí la pregunta, ¿y por qué pongo todo esto sobre la mesa? Justamente, doctora, para entender cómo hace uno y qué tan bien o qué tan mal está, por ejemplo, el control de esas emociones en circunstancias como la que acabo de describir o cómo expresarlo después para soltar y no quedarse rumiando con una rabia, una tristeza o un dolor que después deriva incluso hasta en problemas de salud física. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gladys, por la invitación y excelente tu presentación realmente porque lo que ocurre es eso. Hay rabia contenida no expresada y hay rabia expresada. Cuando tú expresas la rabia dentro del contexto social adecuado no es problema, pero cuando la ira ya no es rabiecita sino que es una ira que está enfurecida, puede ser que no hagas lo que tú quieres hacer porque no quieres ser grosera, no quieres ser etcétera y tienes que inhibirte. Pero hay muchas cosas que tú puedes hacer en el camino. Lo primero que nada es darte cuenta porque a veces cuando es esa rabia como la que tú describiste ayer, evidentemente yo creo que todos los venezolanos nos ponemos furiosos con eso. Pero si tú tienes una situación en la cual tú no estás seguro que a todo el mundo eso le dé molestia, le dé rabia, porque acuérdate que la rabia es una emoción que crece. Se empieza por la molestia y termina hasta con cosas agresivas físicamente. Entonces tú dices a todo el mundo le pasa esto, porque si no a todo el mundo le pasa eso, tú tienes un porqué y eso es lo que debes ver. ¿Cuál es el punto que hace que tú dispares una ira incontrolable? Y eso es lo mejor que tú puedes hacer. Cuando tú no expresas la ira y la tienes que expresar de alguna manera, sea físicamente corriendo, por ejemplo, estás enfurecida, no puedes hacer nada, caminas y eso hace que gastes un poco por epinefrina que estás secretando grandes cantidades. Entonces eso te ayuda. Pero cuando la rabia tú la guardas y la guardas por un tiempo generalmente produce ansiedad. Entonces estás molesto con el problema de la adrenalina brincando por todo el organismo y además acidez y además gas. Es decir, el efecto final es inmenso. La rabia se tiene que expresar de alguna manera, bien sea a través de la palabra, pero una palabra que cuando es demasiado moderada no te quita la rabia. Y la otra cosa es con movimiento. Y la tercera es dándote cuenta de qué hace tu pensamiento para que se produzca esa rabia tan intensa. Te pongo el ejemplo. Lo de ayer era un problema de corrupción. Si ya tú estás preparado, mira, me van a decir que la corrupción es buena, me van a decir que la corrupción es buena. Vas pensando a ver qué puedo hacer. Porque no soy responsable de nada. Que no soy responsable. Exactamente. Ajá, no soy responsable. No te pintas un país distinto al que uno recuerda. En fin, cosas como esas que uno dice, pero es que hasta una falta de respeto a uno. Pero ojo, dentro de manejo el respeto porque yo creo que uno puede, dentro de las diferencias profundas incluso que se puedan tener, pues siempre mantener un valor esencial que es el respeto, ¿no? Sí. Y en ese valor esencial del respeto, por ejemplo, es mi marco de acción y contengo. Lo que ahí está, doctora, y que además puede en ejercicio como ese evidenciar que sigue sin resolverse porque hay rabia, hay tristeza, hay dolor por todo lo vivido, sobre todo porque veo que, bueno, mucha gente está padeciendo. Entonces, en ese nivel de impotencia durante el desarrollo, no puedo hacer mayor cosa que, bueno, tratar de llevar con el mayor profesionalismo, pues en este caso, el ejercicio del periodismo. Y lo que me corresponde, además, tratar de hablar por los demás que también están pensando, sintiendo lo que yo poste, sintiendo o pensando. Pero después me queda, obviamente, en mi caso, somatizó en el estómago y lo que queda es un dolor agudo, profundo, que después tengo que ver cómo resuelto. Por eso muchas veces evito molestarme, porque sé cuál es mi respuesta física incluso. Y se... Pero uno no puede, ajá. Entonces, por eso pongo mi ejercicio, porque yo sé que mucha gente debe pasar por ahí y de otras maneras también. No voy a llegar, estoy en desacuerdo con la violencia desde todo punto de vista, incluso también en la verbal. Pero después uno queda sufriendo. Y cómo hace para atajar eso. Pero acuérdate, Gladys, perdón que te interrumpa. Acuérdate, Gladys, que es cierto que uno no está acostumbrado a la violencia física, pero cuando la ira sobrepasa toda tu capacidad de respuesta, vas a la violencia física. Primero la violencia verbal, que no estamos acostumbrados, yo por lo menos no estoy acostumbrada a la violencia verbal, no me agrada la violencia verbal. Yo también, en un cortocircuito. Claro, entonces ahí se embroma uno, porque al no ser violento verbalmente, estás comiendo rabia, como digo yo, y esa rabia tienes hipertensión, tienes trastornos del ritmo, tienes trastornos del gastrointestinal, es decir, te estás enfermando. ¿Por qué? Porque hay un sistema que nos dice, enfrentamiento, huida. Y se está haciendo mayor el enfrentamiento, es decir, deberías enfrentar, pero no puedes porque socialmente se te inhibe el enfrentar o tú no lo quieres hacer. Entonces, esa irritabilidad va aumentando cada vez más. Y lo peor de todo es que todas las hormonas que son del placer, del agrado, de pasarlo bien, están disminuidas. Totalmente disminuidas. Claro, porque además también creo que desde el enfrentamiento así no se llega a nada. Al final no hay una verdadera, bueno, no se está practicando la escucha, no se está uno tratando de comunicar dentro de las profundas diferencias que puede haber. Pero es que para mí ese ejercicio no es el ideal, porque además por ahí he pasado, y lo he ido resolviendo en el tiempo, pero igual todavía son matices de otra manera. Pero vamos a decirle a la gente el guito que puede hacer. Por favor, porque eso es parte de una realidad de mucha gente en este momento, además con todo lo que estamos conociendo más. Uf, uf, uf. Yo me imagino lo que le pasa a una persona cuando va al mercado con una cierta cantidad de dinero y no puede comprar. Eso ya explota. Pero ¿qué debe hacer la persona? Fíjate bien, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, y tú lo hiciste muy bien cuando dijiste al comienzo, la parte física responde a la rabia. Entonces tú tienes que reconocer cuáles son los síntomas que tú generas cuando tienes rabia. Por supuesto, en el momento de la rabia no, eso lo tienes que hacer tranquila. Cuando estás tranquila, tú te sientas y piensas, ¿qué pasó ayer cuando entrevisté a fulano? No sé qué me dijo, ¿qué? Y en ese momento empiezas a sentir. Generalmente lo que vas a sentir es trastornos gastrointestinales y trastornos de la frecuencia cardíaca, casi siempre. Y la respiración, la respiración te cambia. No solamente eso, cuando empiezas a hablar y tú eres la persona que tiene que hablar, se te enredan las palabras. Es increíble cómo la rabia te puede llevar a eso, a ese tipo de cosas. Entonces, primero que nada, siéntate y escribe con lápiz y papel tus síntomas. ¿Qué síntomas tienes tú? ¿Para qué? Para que cuando tú estés en la entrevista o donde quiera que estés, que tú sabes que te va a dar rabia, estés pendiente. Y si comienza la rabia, tú ya debes empezar a pensar, a repensar, a replanificar qué significa para mí, y seguramente que tiene que ver con principios y valores, qué significa para mí esto que está pasando. Esto que está pasando es que ese señor no es un falto de respeto, es un grosero, cree que es un idiota. Ya nada más que se ha trasladado la hora, a mí misma me ponen brava. Entonces tú te das cuenta y dices, no, espéjate, bendito. Vamos a reorganizar, este señor no es un idiota, este señor es diferente a mí. Y empiezas a replantearte una forma de pensar distinta. Y eso es lo que uno debe hacer. Debe de resignificar lo que está pasando. Pasar el pensamiento negativo a positivo. Tú dices, este señor dice que él no tiene la culpa de nada y resulta que sí tiene la culpa de todo. Y además es el colmo que ponga esa cara, porque todo el mundo sabe que ese señor es así. Sí, entonces tú tienes que simple y llanamente decir, esa persona, ¿qué podría decir yo, yo Mercedes en él? No sé qué dirías tú, pero yo diría, ese señor no es igual a mí. Ese señor es diferente. Yo no voy a discutir con una persona que tiene esos principios. No, 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 no. Cuando te empiezas a pensar, ese pensamiento te quita la sensación de rabia, te la mejora enormemente. Entonces te das cuenta de la molestia por el síntoma y además te das cuenta de tus pensamientos y los cambias de negativos a positivos. Porque tú dices, estos tipos que como es posible, y eso es lo que más rabia te da. Si tú reaccionas y dices, no, yo no voy a discutir sobre quiénes son ellos, y eso está claro, yo lo que voy a hacer es, ¿qué puedo decir yo de esta gente? Que yo no soy igual, eso es un pensamiento positivo, gracias Dios mío por la familia que tengo. Entonces vas a otro nivel y eso es lo que se llama reprogramación del pensamiento y ahí lo tienes que estar. Y en ese momento que tú empiezas a pensar de una manera diferente, tú tienes que tomar una decisión, ¿me quedo o me voy? ¿Me quedo aquí y muero de rabia o sigo tratando de que no me dé tanta rabia o simple y llanamente yo no me merezco esto y yo me voy? Eso lo puedes decidir en ese momento porque ya pensaste. Y la otra cosa que tienes que pensar es, ¿qué significado le doy yo a eso que está diciendo ese señor? Te pongo el ejemplo, si estamos hablando de corrupción, yo el significado que le doy es, esta persona es el colmo porque está haciendo que se mueran de hambre una cantidad de personas y eso me pone enfurecida. Pero claro, pero es lo que le puedo dar y decir, gracias a Dios que yo no soy igual y gracias que aquí hay mucha gente que está muy bien y puedo decidir si me quedo en la conversación o me alejo de la conversación. De cualquier conversación porque esto aplica a cualquier situación de vida. Lo que usted está diciendo que nos puede despertar rabia, ira, en esas diferencias, bueno, tantas cosas que podemos vivir a diario incluso. Pero lo importante es que te reconozcas, es decir, tú conoces y empiezas a pensar en qué me pasó. Cuando tú piensas qué me pasó, tú empiezas a conocer, te dices, es que a mí me da una ira espantosa porque en mi familia no hay ladrones y no puede haber ladrones, es decir, es imposible. Mi apellido no tiene ladrones, lo lamento por ustedes. Entonces, empiezas tú a reestructurar tu pensamiento y empiezas no solamente a eso, sino a bajar y a bajar a la calma. Y yo, desde aquí, sí, señor, la ansiedad la deja aparte porque desde aquí tú puedes pensar, desde aquí tú puedes decidir, desde aquí tú le puedes decir, señor, discúlpeme, yo no puedo quedar escuchando lo que usted me dice porque me está haciendo daño a mí personalmente. Yo incluso yo hago una cosa que no deberíamos hacer, pero yo digo, mire, yo soy absolutamente débil en el sentido de que usted me puede agredir y no me agrada lo que está pasando. Porque además es verdad, en el fondo, si a mí me da rabia y el estómago se vuelve un saberoco y aparece una úlcera, que es lo que me va a parecer, me estoy haciendo daño. yo necesito. Puedes poner límite, claro, en cualquier situación. O decir, miren, en estas condiciones no, seguimos conversando en otro momento, etcétera. Claro, pero en este caso era diferente el escenario y en el escenario que usted dice, cuando uno se siente que definitivamente no puede entenderse dentro de ese marco de rabia, de ira, incluso la propia, pues uno puede ponerse en pausa, ¿no? Y hasta tener las mejores condiciones para continuar. Doctora, se nos acabó el tiempo. Una cosita más, y una sola, la gran ventaja de que te haya pasado y que tú puedas analizarlo es que tú puedes aprender a cambiar el patrón de tus pensamientos. Es decir, pasa A y me sucede B, ¿verdad? Ah, yo ahora pasa A y ya sé que pasa A y no me va a pasar B porque yo lo voy a desplazar a otro lado. Es decir, eso es lo que hace la terapia y eso es lo que hace el paciente cuando tú lo enseñas a hacer y es una gran ventaja para él y yo realmente, pues estoy muy contenta de haber estado aquí porque creo que muchos de nosotros estamos en rabia. Muchos, muchos, muchos. Y creo que necesitamos el deseo de que vamos a estar mejor, Gladys. Vamos a estar mejor. Amén. Gracias. Amén. Gracias, doctora. Y sobre todo, ¿por qué eso? Porque la rabia además nos hace muy vulnerables. Son sentimientos igual que la tristeza que nos hacen vulnerables incluso desde el punto de vista del sistema inmunológico y que se desencadenen enfermedades en lo físico, en la salud física. Entonces, bueno, eso nos toca a nosotros como tarea conservar nuestra paz dentro de las circunstancias que van y vienen sin duda, a veces más, a veces menos, más grandes, en fin, más indignantes o no, pero ahí están. es parte de una dinámica de vida, en algunos casos obviamente muy compleja, pero que hay que buscar la manera de protegerse en lo emocional, en lo psicológico y en lo físico para poder continuar y lograr esos, que, bueno, cambios que uno anhela, por ejemplo, en este caso particular para nuestro país, que es hermosísimo y tiene gente maravillosa, que merece estar bien. Son las 4 y 3, me disculpan que me pasé de tiempo, cierro la primera hora para Caracas, queda una segunda hora de transmisión nacional, en unos minutos volveremos, se escuchan Gladys sin éxitos.